Si bien la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de cubrebocas solo en enfermos y en cuidadores ante la pandemia de COVID-19, señalo que pueden ser utilizadas en comunidades sin acceso a medidas básicas de prevención. Estamos preocupados de que el uso de mascarillas médicas en la población general puede exacerbar la falta de material para la gente que más lo necesita. Sin embargo, la OMS ha revaluado el uso amplio de mascarillas para la población y consideramos que podrían ser utilizadas en comunidades donde sea difícil tomar otras medidas como el lavado de manos o mantener la distancia de seguridad, expresó Tedros Adhanom. En conferencia de prensa para informar la situación del nuevo coronavirus, el director de la OMS apuntó que las mascarillas por sí mismas no pueden frenar la pandemia. Los países tienen que seguir encontrando, haciendo pruebas, aislando y tratando cada caso. Por su parte, el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la organización, Michael Ryan, señaló que en general aún no es recomendable levantar todas las medidas de confinamiento, pues si se decide hacerlo, deben de contar con un método alternativo para suprimir la infección.